Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de XCOM, Quimera Squad. Vamos a seguir jugando la trama principal. Ya hemos recuperado a Good Mother. Pero creo que me voy a quedar con Torque un rato. Vamos a llevar a Good. Vamos a hacer la misión esta de aquí, de facción. Lo que sí que vamos a hacer es evitar que esto siga creciendo un poco. Aquí no tenemos nada, yo en su caso no uso mi rodilla, pero creo que con este micrón no se escucha muy bien, así que menos mal. Y bueno, queda un día para esto. Lo que nos interesa es... Dejar todos los objetos útiles. Ponerle aquí como siempre esto. Y bueno, era la granada de plasma. Y creo que munición perforante, ¿verdad? Ya que con el escopete hacía pupa, sí. Madre mía. El robot con arma épica. Me supera, de verdad. La progenie trata de raptar a una técnica de biomecánica. Mantened a esa VIP a salvo. A ver, todas las unidades que accedan aquí obtienen más 25 de puntería durante la entrada. Serán críticos, eso me gusta. Aquí va a ir Blue Plot, que es la que más puntería va a tener. Con la escopeta. Creando abertura. Ábrete sésamo. Vale, un ancorito por allí. El cual no me gusta nada. Otro por aquí, que me gusta menos aún. Y esto va a ser crítico sí o sí. Así que igual muere. No. Se han quedado a doble vida. La verdad es que sí. A uno. Para variar. Creo que se va a poner al colito este. Es que es un 56. Es que no merece la pena. No le vamos a dar. La saco por el muton este. Parece que nos estaban esperando. Ahí está nuestra VIP. Protegedla de la progenie. No van a estar, ¿no? No. No. Igual sí. Pero igual también pillo a un civil. Daños colaterales. No es el VIP, así que... Y lo que no son enemigos también. Y... Una de ventilación. A esta, ¿no? Bueno, igual a esta. Le quitamos también la cobertura. Si no recuerdo mal. Aunque va a ir este. Pero no me preocupa. Pero esta que tiene puntería adicional. Porque está de arriba. Cuanto antes no la quitamos del medio. Mejor. 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 matar a daría al VIP. No. No hace mucho daño, ¿no? De 4 a 6. ¡Ahhh! Que coraje. Venga. Vamos a acabar con este. Con esta, va bien. Aún sirvo para esto. Si. Aún sirves. Hispano. Se falla. Pero esto no se falla. Cubridme mientras recargo. A ver, ¿por dónde tenemos que salir? ¿Por dónde hemos entrado? Más o menos. En principio van a ir por aquí o por allí, ¿no? Una recarga gratis. Y te vas a cubrir aquí. Y tú. En guardia ahí. En guardia aquí. Tú te vas a mover. Y en guardia aquí. Yo os cubro. Y el VIP. Se larga. Vamos acá. No. 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 Esto iba a la cobertura, ¿verdad? No. No. Lo que sé, vámonos. No, no creo que hagan gran cosa. Va a ir el otro, así que lo que vamos a hacer es ponernos aquí e intentar aturdirle, que sea muy bonito para que no vaya antes de terminar. Nada, le hemos desalentado solo. Bueno, el patchwork se queda ahí con terminar a tope. La falta hacer la risa de Nelson. Llega más gente, pero nosotros no vamos ya. No es algo que nos preocupe. Hostia, eso se ha llegado, eso ha llegado hasta en rojo. En sonido, o sea... Eso ha tenido que sonar muy alto. No es algo que nos preocupe. Una voz se tiene que dar, ¿no? Dos figuras del este y del oeste. Creo que en guardia. Si... Si me tapa el muro. Novatos. Y en nueve minuticos. Vale, acción, vas a... ¿Cómo eres capaz de ser tan ingenuamente optimista en las situaciones más horribles? Soy canadiense. O al menos lo era, cuando aún existía Canadá. Canadiense... Canadiense... Ah, sí. Los que saben arte. ¿Cómo que los que saben? Mmm... Medallones de canadiense recién hechos a la parrilla. Por favor, dime que querías decir bacon canadiense. Más o menos. Eh... Vamos a hacer esto. Para que nos reduzca la anarquía que tenemos ahí un poquito. Ponemos el genso por aquí. Esto está muy guay. Seguirnos al emplendaje. Vamos a entrenar a dos personas. Lo igual está bien. Porque siempre tenemos aquí gente. Sin hacer nada. Nos han pagado. Agentes inactivos. Esto está aquí disponible. Bueno. De momento vamos a guardar el dinero y el Erio. Lo que más son índices es información en todo caso. Más que nada porque voy a darle un repaso a... A las cosas estas. ¿Me recuerdas a mi madre? Tienes 10 segundos para justificar ese comentario. Esto ya lo he escuchado. Oh, no, no, no. Mi familia era como un equipo. Pero ella siempre la dirigió sin hacerse cargo de nada. ¿No era autoritaria? ¿Os exigió demasiado? No. Nos presionó lo justo para que exprimiéramos todo nuestro potencial. Le encantaría comprobar que has superado el tuyo. ¿Lo ves? Ella podría haber dicho exactamente lo mismo. Vale, lo que voy a hacer es... Voy a dejarlo aquí. Y voy a hacer esta misión fuera de cámara. Y ya lo que... O sea, voy a pausar aquí el vídeo realmente. No es que voy a dejarlo aquí. Voy a pausar el vídeo aquí. Voy a hacer esta misión fuera de cámara. Pasar un día. Haremos lo de la misión azul. Pasar otro día. Y ya podremos hacer esto. Así hacemos dos misiones de... De facción en el mismo vídeo. Y se nos va lo típico. 25 minutos como mucho. Genios. Vale. Ya estamos aquí en... Para hacer esta misión. Nos ha sentado una pequeña introducción. Una pequeña... Cinemática de... De la mujer esta. Que es nuestra jefa. Que nos ha dicho que... La progenia se está haciendo con un códice. Que de hecho ya me hemos sentado un códice en la misión anterior. En la que hemos recibido otra arma épica. Esa es tu primera pista. Las voces radiofónicas no son voces amigas. Vamos a bajarlo aquí. Porque vamos a hacer la misión de aquí. Básicamente. Y... Let's go. He equipado la nueva pistola... A Blue Blood. Para ver el... La habilidad que nos da. No vamos a tener mano relámpago. Que es una habilidad que he estado utilizando mucho. Porque es un disparo gratis. Pero ahora tenemos que disparar un abanico. Una empresa fantasma adquirió estos apartamentos. Y echó a los alienígenas que vivían aquí. La progenie se instaló. Sospechamos que tienen una granja de servidores. Para mejorar su códice. Una zona con poco tráfico y escasa presencia policial. Han sido listos. Pues... Los códices no... No me gustan a mí mucho. Ya cuando me he enfrentado a uno antes... Ha sido como... Malos recuerdos. A ver... La última unidad que atraviese esta entrada sumará más uno al blindaje. Y la última unidad que atraviese... Tendrá su arma no utilizada. Uh... Mama. Que putada. Por eso... La última va a ser... Obviamente... Patchwork. No hace falta disparar para hacer daño. Vale... Cory. Sí, perdón. Lo hace falta... Serán probé con problemas. Esperanza mayor. Si. No hayania Y ya pues vamos a hacer focus y nos pegamos a este. Bueno, podría haber sido peor. ¿No se va a morir en serio? Vale, no me agrada nada este porque está aquí. Está muy cerca de nosotros. Y nos tiene franqueado algunos. Pero le dejo uno de vida. Para variar. ¿Su misión? ¡Esto no es lo que quería hacer hoy! Estamos aquí si nos necesitas. Ni de cerca. Todo irá bien. Vale, le queda mucho para actuar. Este en cambio no. Pero claro, como podemos... Igual... Podríamos aturirle con password. Para que no estuve ahora. Inmunes a efectos mentales, hijo de... ... A ver... Dispara un abanico. ¿Que hace esto? Dispara tres veces la pistola contra el mismo objetivo. Dispara un abanico solo por activarse una vez por misión. Pero acabaría de turno seguramente, ahora podemos cargarnos a este y tres disparos a este que es una carta de daño insana. Más el cara a cara, hostia. Ahora que mano relámpago lo podemos utilizar varias veces por misión. ¿Qué te va a hacer falta recargar? Vamos así. Voy a recargar. Electrocutando al objetivo. A ver si se tendrá que mover primero. Ah no, que es este. Mierda. Ah no, es ese que se ha teletransportado ahí, ¿no? Creo. Eso duele. Despejo el camino. Cuando yo en este está aturdido, no me preocupa. Lo desvié al otro, no jodas. Ah no, lo desvié al otro. Sí, lo ha desviado al otro. Bueno, mi intención era matar a ese, pero claro, también matándote a ti. Joder, no quiero gastar esto, pero es que me ha gustado. Blue Blood. ¿Podríamos acabar con esta? Yo creo que sí. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio que no puedes? Joder, tendría mala suerte tío. Casi no he atravesado el blindaje. ¡Que alguien triture ese blindaje! Que alguien acabe con esta, por favor. ¿Inmunos efectos mentales? Pues muerta. Ah, si no estás aturdida. Pues lista. Uff. Por el momento he visto a Blue Blood muerto. Se acudiendo al objetivo. Viene. Tengo que gastar las dos curaciones. Se han curado dos. No hay servidores. Es otra emboscada de la progenie. Empiezo a cansarme de ellos. Joder. ¿Tienes el parche? No. Vale. Ah, pero no voy a poder. Ah, sí. Menos mal. Voy a hacer el combo. Aquí sí que voy a gastar esta de humo porque... En fin. Nos van a llover hostias por todos lados. Que saluda. Va una granada. Un arma panorizmico. Pues, perdón. Ya... Aguanta. iteration. Un arma progenieustahdr anglesa mundo Es un 69, esta complicadete. Uff, como no he ido por bloqueos eh. Que cabrones, como saben cual es mi punto corte. Cubro al escuadrón. Eso me tranquiliza. No. Esto. Que poco. Va ese, que va a ser imposible. Así que vamos a matar a este, no? Si. Objetivo abatido. Intocable. Porque puedo. Va este, que está muy, muy, muy resguardado el cabrón. Después iría a este. Venga. Tengo al enemigo. La leche. Esto me lo que voy a guardar para el siguiente encuentro. Con esto podría dar a dos. De alguna forma, no, no? Piensa rápido. Mira. Cuántos demócitos? No. Ahora es intocable pero. Jeh. No soy una máquina. Ay, tendría que haber disparado. Que gratis. It's free. It's free. Siempre se me olvida. A ver, aquel nos va a putear Y nos vamos a matarle de una Y tenemos un 38 Así que vamos a ignorarle Este encamado es un 70 Podríamos incluso matarle Mejor tú que yo Al acecho Ha ido a salvo a por él Qué mala gente He recargado Qué mala gente ¿Mueldeo? ¿Porra? Pico de energía inusual En el apartamento de al lado Podría ser la granja Si queda algo Puedo averiguar Cómo están haciendo Lo que hacen Y no podrías haberlo visto antes Whisper Sí, pregunto Creando abertura Bueno, nos quedan salidas de guay De cada consolador Mira, otro códice Solo hay uno Bien Solo hay uno Y me gustaría ir a por el códice Pero voy a ir a por los que están agresivos Para que no lo disparen Un arconte ¿Qué dices? Que me acabo de dar cuenta No me jodas Pues no Las montes No me gustan Bueno, vale Que hay un puto arconte Joder Un arconte Eso explica el pico de energía Destruid ese servidor Vamos a seguir Es que Patchwork va muy lejos Es desolación Va muy tarde El turno Pero es que está en un huevo Para lanzarlo De la Me han dado Pero puedo seguir Bueno, eso hay que poder seguir Joder, eh Estás tocadete Eh, tú puedes Lanzando humo La primera granada de humo Que no gasta turno Pero sí, acción Y ahora Y pillamos Y nos gritamos A los codices En medio Y hacemos daño Al servidor Vamos a hacer más daño Normal Porque Es electrónica Y ahora con esta Curamos Bien, bien, bien Bien, bien Ahí daría estos dos Bueno Granada de fragmentación El arconte se pondrá cabreado ¿Verdad? Vamos a enfadar ¿A que sí? Y ya por último Sé que no lo podemos jugar A cizar el disparo en cadena Podemos un Bastantes posibilidades Bueno, este no tanto Pero ¿Quién va ahora? Este Nada, le disparamos Normal y ya está No No vamos a ser avariciosos Más Normal Esto acaba turno Así que primero Un disparo normal Ya vamos a disparar Estos tres Vale Bueno Vamos a ir difando a esto Tampoco Pero que se Ponte en guardia Por si alguno se acerca Que lo dudo mucho Si la dispara a ella Va a estar intocable No me preocupa Nos ha salido perfecta La jugada ¿Cómo lo has conseguido? Guau Que misión Por el momento Tiene los juegos aquí Pero Esta última Nos ha quedado perfecta Que buenos somos Joder Bien hecho El códice de la progenie Ya no está operativo ¿Y para qué coño Quieren un códice? Granadas No quiero arcontes Por favor Pero vamos ¿Y qué piensas hacer Cuando te jubiles? ¿Te comprarás un velero O algo por el estilo? Y dale con las preguntitas ¿Y tú? Oh Yo no pienso jubilarme Anda que no Este trabajo No se puede sobrellevar mucho Te consume A ver Soy consciente De las desventajas Me quedan cinco años Como mucho Luego un rayo plasmático Me freirá los pulmones ¿Y qué haces aquí? Cruzada de brazos No sirvo para nada Te entiendo Más de lo que crees Es que mejorar las armas Supremas Teniendo tantas armas éticas Como las que tenemos Me parece un poco tontería ¿Esto qué hace? Vamos a comprar una La comunicación de la progenia Es generalmente siónica Pero a veces Usan medios convencionales Últimamente Hablan bastante Sobre arcontes Averiguad el motivo Ah ¿Que vamos a elegir Lo de los arcontes? No, ¿no? O sea Lo de El que elegíamos Es el que elegíamos O sea El que se aplicaba ¿No? Bueno En cualquier caso Vamos a hacer esto Porque un poquito menos La agitación Pues GG La líder de la progenie Es una mujer Que se hace llamar Violet Sin apellido O su origen conocido Ahora sabemos Por qué se llaman La progenie Ella indujo La capacidad psiónica De cada uno De sus miembros El poder psiónico Necesario Para algo así Es alarmante Violet Es extremadamente Peligrosa Ya quizás Al Cuando Advent Indujo Mi capacidad psiónica Había otros Muchos otros ¿Y ella estaba con ellos? Nunca entrené con ella Pero antes de escapar Intenté conectar con ella Telepáticamente ¿Y? Su mente no paraba De repetir un Creo que era un poema No lo reconocí Veremos si eso Nos ayuda a averiguar Quien era antes De que Advent La transformase en esto Que cara de loca Bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si es así Dadle un like al vídeo Si queréis ver Si queréis ver Los vídeos En cuanto nada más Entrar en YouTube Suscribiros al canal Y si tenéis alguna duda O sugerencia Ponedlo en los comentarios O por un mensaje privado Hasta luego